Alfredo Adame y la Dibaza causan revuelo tras darse un beso en la boca. Cosas extrañas están pasando en la casa de los famosos. Chisme. Cosas extrañas están pasando en la casa de los famosos. Cosas extrañas están pasando en la casa de los famosos. Cosas extrañas están pasando en la casa de los famosos. Gracias por ver el video Yo lo único que reconozco son los seres humanos Para mí el ser humano, el que sea, sea cual sea su elección, merece todo mi respeto, y mis besos también, declaró el actor, subrayando su postura de inclusión y respeto Sin embargo, es importante señalar que esta acción se dio en contraste con críticas y comentarios desfavorables que Adame había realizado contra otra compañera de show, Wendy Guevara, a quien refirió con términos despectivos Estas actitudes contradictorias por parte de Adame han generado una discusión entre los espectadores y usuarios de las redes sobre la autenticidad y coherencia de las posturas que presenta ante la audiencia La reacción de la divaza, como representante de la comunidad LGBT y personalidad influente en las redes, tras recibir el beso de Adame, fue de obediencia en el contexto del juego Y su participación en el programa y la interacción con el actor han sido destacadas en los medios como un momento de relevancia televisiva Para el pico, para el pico, para el pico